del equipo de Christian Jaipen. Ellos llegan, han llegado a cautivar ya la voz generaciones. Y nos comentan en el siguiente video qué es lo que sienten de estar aquí, cara a cara, con los Dáviles. Vamos a ver. Esta noche salvo a los Bolívar. Esta noche Christian apostó por ustedes. ¿Les tomó por sorpresa el resultado? Sí, definitivamente sí, porque nuestros compañeros hicieron una muy buena presentación y definitivamente acá cualquiera puede salir. Entonces, nada, realmente nos sorprendió. Camilita, cuéntame, ¿tú cómo has sentido que ha sido su presentación? Yo me siento muy feliz porque toda mi familia y yo gozamos mucho y lo disfrutamos. De ahora en adelante ya no hay margen de error. ¿Van a volver a arriesgar o van a irse por lo seguro? No, yo creo que hay que ir a lo seguro. Vamos a tomar las recomendaciones de los entrenadores, los maestros de canto. Ya cualquier cosita puede sacarnos de la competencia. Entonces, sí o sí tenemos que ir a ganar. En la próxima presentación, ustedes solo se van a enfrentar a uno de su equipo. ¿Hay alguno con el que no quisieran enfrentarse? Los Dáviles. Los Dáviles, wow, son un equipo muy bueno. Claro, mucha experiencia también. Si en casa nos toca enfrentarnos a nuestros amigos, los Dáviles, pues, dar lo mejor de sitio. Yo creo que la clave sería, como hoy día, o sea, disfrutarlo, disfrutar lo que vamos a hacer, entregar todo con el corazón y ya estar en las manos del entrenador lo que él decida para su estrategia. Y justamente me encuentro ya con la familia Bolívar. Me encuentro ya con los Dávila. Ellos están listos y preparados. Es turno del equipo de Cristian Yaipen. Acabo de ver a Camilita esperándolos afuera. Está bastante tranquila, diría yo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Francis? Honestamente, muy feliz me siento porque a este punto de la competencia haber llegado ha sido un sueño, una alegría. ¿Se lo imaginaron en algún momento? Honestamente, no. No. Realmente porque los competidores son muy fuertes. Es cierto. Claro. ¿Tú qué cosa crees que de repente ha hecho que tu entrenador Cristian Yaipen diga aún sigo confiando en ellos? Mira, creo que nos hemos esforzado muchísimo en perfeccionar todos los detalles que los entrenadores nos dicen, los profesores de canto. Y yo pienso que la pasión que tenemos también ayuda, ¿no? Las ganas de seguir en el concurso. Creo que ha sido vital. Y nunca nos olvidemos de algo. Del amuleto. Ese amuleto que cuando se para al frente de pronto estabiliza a los adultos que están atrás. ¿Es cierto, Francis? Así es. Camilita definitivamente ha sido nuestra fortaleza, nuestra roca, como quien dice. Y gracias a ella, de hecho, estamos nosotros acá concursando porque ella nos motivó, nos impulsó. Ha sido un orgullo. Como padres nos sentimos muy emocionados y felices de estar con ella compartiendo este sueño juntos. Y tampoco nos olvidemos de Perry. Bien importante, por favor, a esas alturas de la competencia. Muy bien, por favor, al escenario, a bailar, a cantar, a disfrutar. Pasen, por favor. Suerte y éxitos. Yo los veo bien relajados aquí ustedes. Ustedes me han pasado por cumbia, por folclor. Hoy día, una chiquitita, díganme. Se van por la cumbia, se van por el folclor. ¿Cómo van a sorprender a Cris Añaypen? Una canción en nuestro idioma materno. Ajá. Pero deme un poquito más, pues, porque es así. Porque se guarda todo para adentro. Un mix de carnavales. Ajá. Así va a ser. Muy bien, muy bien. Confío en ustedes. Vamos a ver qué pasa. Entrenador Cris Añaypen. Preparado, hágame señas. Digo así, no, preparado. Como siempre. Él brilla como su polo. Siempre, siempre. La familia Bolívar ya está preparada. Y nos cantan Mi Tierra. Vamos a escucharlos. ¡Aplausos! De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al companchar. Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Esa canción que vive entonando, que su dolor es un pervio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, me perdió el alma cuando tú no estás. La tierra te empujas, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te bebas. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque te returra y sé si lo que te vas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, me perdió el alma cuando tú no estás. La tierra, siguen los fregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna se ve el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, de un rejido tiene un lamento, de nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, es un dolor de su pervio llanto, y llega al corazón. Dice... La tierra te duele, la tierra te da, me perdió el alma cuando tú no estás. La tierra te empujas, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te bebas. La tierra te da, me perdió el alma cuando tú no estás. La tierra te da, me perdió el alma cuando tú no estás. La tierra te empujas, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te bebas. La tierra te empujas, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te bebas. Cami. Me siento muy emocionada y muy feliz. Yo te vi así, has estado adelante metiéndole sabrosura a la canción. Sí. Sí, muy bien. Eva. Qué buena canción. Qué buena canción. Buenísima canción, y ellos con un swing increíble. Yo los felicito y en verdad a estas alturas ya qué se puede decir, excepto que les deseo mucha suerte. Gracias, maestra. Gracias. Quiero recalcar algo bastante importante, que en este etapa de la competencia, ustedes eligieron esta canción. Mi tierra. ¿Por qué, Francis? Bueno. Eduardo. Lo que pasa es que ya son seis años acá en el Perú, y en mi caso yo no he visto a mi familia hace seis años ya. No he podido regresar. Afortunadamente ya tiene parte de su familia acá, pero igual extrañamos nuestra tierra. Amamos el Perú, nos ha dado muchísimo el Perú, pero sí amamos nuestra tierra y nos gustaría regresar algún día. Y yo sé que eso va a pasar, pero yo siempre aprendí algo, ¿sabes? Que a veces no disfrutamos mucho lo que tenemos hoy por querer lo que no tenemos. Y se tienen ustedes. Se tienen ustedes. Hay muchas familias venezolanas que están divididas. Y ustedes se tienen juntos. Eso aprovechen. Va a haber tiempo para regresar a Venezuela. Estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Mimí. Mira, yo el consejo que les puedo dar, porque nosotros también somos migrantes, extrañamos nuestra tierra, nuestra gente, nuestra comida, nuestra cultura. Pero el destino los ha traído a ese país maravilloso. Este es el mejor país donde nosotros los peruanos somos muy acogedores, somos muy amigueros y les brindamos todo nuestro corazón. Así que siéntete. Ustedes vayan de visita nada más a día de Venezuela. Porque aquí tienen todo. Tenemos papá en la bancaína, ceviche, mira, la música. Aquí de gallina. ¿Te das cuenta? Así que nosotros somos tu familia, amiga. Gracias. Y te queremos aquí en el Perú. Gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por ese amor. Y de verdad que el Perú nos ha dado mucho. Nos sentimos felices y contentos de estar aquí. Realmente como lo dijimos el primer día, hoy estamos en nuestra casa. Hoy estamos en nuestra querida casa Perú. Y sobre todo también, yo nunca me olvido de él. Perri es peruano. Así que también saca cara por el Perú. Claro que sí. Tony. Bueno, sabes, siento lo que ustedes sienten de una manera porque yo tengo muchas amistades en Miami de Venezuela. Porque tú sabes, de Venezuela ha salido tanta gente. Y bueno, solo quiero decirle que Venezuela no da tanto. Musicalmente, de lo que yo te puedo hablar como productor, mira cuántos géneros han podido hacer. Hasta los mismos géneros peruanos lo han podido hacer. Esta es una bendición que ustedes la han traído de su tierra, de su música. Entonces, gracias por bendecirnos. Gracias por traer un pedazo de su tierra a nuestros corazones. Yo lo agradezco todos los días porque yo, o sea, es una bendición como músico y como persona poder escucharlo y aplaudirlo. De verdad, gracias Venezuela, gracias a ustedes. Y cuidado con la salsa, Cami. Te estoy viendo. Cuidado con la salsa que veo que por ahí estás brillando mucho. Y necesitamos más niñas como tú que respiren este aire que se llama la música tropical. Gracias. Gracias, Toni. Gracias. Donnie, haz algo que decirle de repente para que Eva tome nota algo. Sí. Sí. Definitivamente de esta generación que he visto que son la nueva generación, ¿verdad? Tú eres la que ha resaltado más con esta música. Si me recuerdo, cantaste un tema de Celia Cruz. Ahorita un tema de Gloria Estefan. Así que, Eva, podemos anotar. Ella necesitaba una producción. Por favor, Evita. Haznos los honores, por favor. Bien apuntadito aquí. Con pluma, con pluma. Ella, escúcheme, nuestra Eva no se le escapa ni una. Y a ti tampoco cambia, así que... Escucha lo que te acabo de decir, Toni. Ojo, si no me pasas el talán y yo escribo por Instagram. Tú tranquila, tú tranquila. Muy bien, Cristian. Me imagino que tu corazón late a mil por hora cuando escuchas a una familia Bolívar siendo parte de tu equipo y llegando hasta estas instancias de la competencia. Sí, sí, bueno, y musicalmente han demostrado bastante. A lo largo de esta competencia han crecido bastante. Cada cosa, cada detalle que les hemos dado para que ustedes mejoren, creo que ustedes lo han sabido recibir. Camilita, tú siempre brillando y eso ha sumado mucho en este grupo, de verdad, mucho, mucho, mucho. Yo creo que no importa qué es lo que pase el día de hoy, aún falta ver a los compañeros que siguen, pero cuídenme siempre a Camilita. Que sea siempre ese amuleto y háganle caso a Toni. No sé si Toni lo cumple en 10 años, en 20 años, pero ustedes vayan avanzando con alguna producción para Camilita o algo, de verdad, en serio. Porque se lo merece. Porque se lo merece. Y porque hay un problema, Camilita va a crecer y hay que aprovechar en tener eso de su edad, que le sirva de backup para cuando ella sea una estrella más adelante, que tenga que mostrarle. Yo no acabo de nacer, no, yo desde chiquita participaba en La Voz Generaciones, con mi familia, acá está mi disco cuando tenía 6, cuando tenía 7 años, cuando tenía... Eso le va a servir mucho, porque claramente estamos viendo un talento nato y muy grande, muy potente. Así que hay que cuidarnos, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Familia Bolívar, vamos a esperar la decisión al final. ¿Les parece? Por favor, al backstage, no se olviden de Perri, no te olvides de Perri. Ay, es que se me olvida Perri, dice ella. Bueno.